Y acá estamos nuevamente en un bloque de entrevistas para hablar de un tema muy, pero muy importante y muy interesante también. Hoy vamos a hablar de apego y de cuerpo, para entender la importancia que tiene el cuerpo en lo que tiene que ver con la salud mental, con la vida misma. En esta diferencia quizá teórica que se ha hecho muchas veces entre cuerpo y cabeza, entendiendo que somos un ser humano completo. Y para eso vamos a hablar con Ana Cortiñas. Ana es psicóloga de Palma de Mallorca, es miembro de IAN, trabajó en psicoterapia y trabaja en psicoterapia privada de hace más de 25 años. Y trabajó en programas con jóvenes y familias en riesgo de exclusión social. Entonces, Ana Cortiñas está en España. Vamos a darle las buenas tardes a ella y los buenos días aquí en Argentina. Buenas tardes, Ana. ¿Cómo estás? Muy bien, buenos días para vosotros y encantada de estar en el programa. Bueno, muchísimas gracias entonces por este contacto. Queríamos hablar, y vos sos especialista en estos temas, porque queríamos entender qué importancia, por qué es tan importante, sin hacer esta distinción que se hace teórica, incluir, incorporar al cuerpo, qué memoria, qué información nos puede dar el cuerpo a la hora de entendernos y conocernos. Bueno, es un poco, introduciré un poco el por qué es importante la memoria del cuerpo. Y es porque, en realidad, la mente, su sustrato es lo corporal. O sea, la mente es un aspecto de nuestra forma de vida que incluye el cuerpo, ¿no? Entonces, como seres vivos que hemos evolucionado de otras especies, ¿no? Y que venimos de los mamíferos, tenemos unas emociones que están sustentadas en el cuerpo y en las vísceras. Pero, a diferencia de otros animales, nuestro cerebro es un órgano social. Por tanto, la mente no se reduce al cerebro, pero sí que queda grabado lo que es nuestra experiencia vital, queda grabada en el cerebro, ¿no? Entonces, cuando nosotros tenemos las primeras relaciones con nuestros padres, a través de la comunicación no verbal y a través de lo que nuestros padres, nuestras figuras de apego nos hacen, cómo nos hacen manejar nuestras emociones, eso queda en unos esquemas afectivos-cognitivos, que volví llamó modelos operativos internos, ¿no? Y eso implica que hay una parte afectiva que también tiene que ver con la tendencia de acción que tienen de forma biológica nuestras emociones. Por ejemplo, cuando estamos con rabia, nuestra tendencia es poner límites y luchar. Por tanto, nuestro cuerpo se pone en una postura que indica que estamos enfadados, que vamos a poner límites y que estamos preparados para luchar, ¿no? Entonces, si las emociones han podido ser espontáneamente expresadas y nos han ayudado a modular, pues eso produce una determinada corporalidad, o sea, nos movemos de una manera, tenemos posturas de una manera, expresamos las emociones espontáneamente o no hasta cierto punto, ¿no? Pues según la cultura y según nuestra familia. Pero si las emociones han sido suprimidas o reprimidas o incluso disociadas, lo que queda es una tendencia de acción en nuestro cuerpo que nos pone en una determinada postura y en una determinada expresión gestual y tono de voz y mirada, que eso nos indica que ha habido allí una supresión o una represión o una disociación en los casos más graves. No sé si me he explicado bien. Sí, sí. Sí, es clarísimo, es clarísimo, Ana, porque en realidad lo interesante es que quien nos está escuchando puede entender que el cuerpo tiene una memoria en el sentido de que estos primeros contactos con estas figuras importantes van marcando un guión a esto que llamas como estos modelos operativos internos, un guión que es una expectativa respecto a lo que el otro va a hacer, a lo que la persona, generalmente los padres van a hacer. Y entonces, como estas primeras interacciones tienen que ver con el cuerpo, estas primeras interacciones van marcando un guión quizá no verbal. Ahora, ¿qué pasa cuando ese bebé empieza a crecer, empieza a poder hablar y empieza a poder razonar? ¿Cómo se va incorporando entonces desde otro lugar más de la palabra, no? Claro, porque a partir de lo que el bebé expresa de forma corporal y las verbalizaciones que hace tienen que ver con unas cualidades de la voz, ¿no? De la intensidad que tiene, de la frecuencia del ritmo, del volumen que tiene. Entonces, todo esto, cuando una figura de apego funciona de forma tranquilizadora y segura, lo que hace es dar palabra a eso que está sucediendo, ¿no? Por ejemplo, yo que sé, a un niño se le cae el juguete y empieza a gritar porque se enfada. Entonces, la figura de apego dirá, ah, pues se te ha caído el juguete y te estás enfadando, ¿eh? Claro, porque no lo puedes coger y, ah, no llegas, ¿no? Entonces, también está dando expresión al cuerpo. O sea, el bebé estira la mano pero no llega y se enfada. Entonces, a esos movimientos se le va dando palabra. Pero hay otras figuras de apego que a eso dirán, pues si se te ha caído, te aguantas, ¿no? Entonces, la memoria que tiene el niño respecto a cuando yo tengo una frustración que puedo esperar del mundo y de los demás y de mí mismo es muy diferente en un caso que en otro. Entonces, en uno, a lo mejor, repetido en el tiempo siempre lo mismo, confiará y hará un movimiento espontáneo cuando algo le frustra a resolver esa frustración, mientras que la otra persona, pues se quedará quizá paralizada, ¿no? Y eso se ve en la comunicación postural y no verbal. Sí, y lo interesante también es que esto va a influir después, no solo en esa primera relación, sino que esto va a marcar un guión por el cual también va a actuar, va a mirar, va a provocar cosas para el futuro, para sus relaciones más adultas, ¿no? Claro, porque el mundo del bebé, el mundo es la familia, es lo que se rodea inmediatamente. Por tanto, los esquemas que hace la familia no serán rígidos, afortunadamente, pues si no, los terapeutas no podríamos hacer nada, ¿no? Pero los esquemas, a partir de lo que empieza a vivir, se generan estos esquemas con los que interpreta el mundo. Entonces, el bebé nace en un sitio que es como si a nosotros nos enviaran a un planeta del universo y tenemos que aprender todo de allí, pues lo primero que aprendemos, con el primer grupo que aprendemos, pues esto es lo que creeremos, que es todo lo demás, ¿no? Sí, y hablábamos también, hay posibilidades, ¿no? Hay estas posibilidades que son obviamente duras, hay que trabajarlas, pero podemos aprender a mirar el mundo con otros anteojos, ¿no? Claro, sí, o sea, el cerebro es plástico, que es nuestra fortuna y nuestra desgracia, porque al ser plástico tenemos que, o sea, al tener que aprender, el cerebro tiene que ser plástico, por tanto, aprendemos en una familia unos determinados esquemas. La desgracia es que vamos al mundo con esos esquemas que entonces fuera de esa familia puede que no nos sirva. En donde si fuera de esa familia no nos sirven en nuestra desgracia, pero como que el cerebro es plástico, pues entonces puede venir otra familia, otras relaciones, terapeutas, a poder modificar esos esquemas, ¿no? A poder enseñar otras formas de ver el mundo. Sí, exacto. ¿Y qué pasa para, porque estamos hablando de casos en donde a lo mejor hay alguien sensible, existe un padre, una madre, un abuelo, alguien que de manera habitual puede descifrar y con sensibilidad entender qué es lo que ese niño quiere comunicar, pero ¿qué pasa en estos casos más difíciles, más duros, en donde o bien no hay nadie realmente presente y sensible o quien está no tiene su capacidad realmente de escucha o además hay una situación de abuso, de negligencia? ¿Qué pasa con esos esquemas? ¿Son diferentes? ¿Son más difíciles de cambiar? ¿Cómo puede una persona salir dentro de todo Ilesa de una formación así o de un inicio así? Bueno, podemos salir, Ilesa no vamos a salir, podemos salir resilientes, ¿no? Porque a lo mejor el inicio es terrorífico, pero a una edad más o menos temprana alguien puede aparecer que ya nos da un esquema diferente. O sea, lo que sí que es importante saber es que con cada persona que nos relacionamos generamos esquemas diferentes, o sea, tanto del otro como de uno mismo, porque siempre el esquema es siempre yo con otro, en el sentido de que si con tal persona yo me siento digna de ser amada y que puedo confiar, pues yo tengo un mensaje de mí misma como alguien digna de ser amada y de confiar, pero otras personas me dicen que me rechazan y tal, entonces yo tengo los dos esquemas. Cuando el desarrollo es suficientemente bueno, estos esquemas se integran en el sentido de que para algunas personas soy digna de ser amada y para otras personas, por mis características y por sus características, pues no encajo, ¿no? Y eso lo puedes integrar y yo creo que a todo el mundo nos pasa eso, ¿no? Encajamos siempre con todo el mundo, ¿no? El tema es que cuando es muy desorganizado, desorganizado quiere decir que a veces mi padre y mi madre se mostrarán cariñosos conmigo, para acto seguido por cualquier tontería me dan un miedo terrorífico y además me hacen daño. Entonces ahí yo tengo esquemas desintegrados porque no sé qué pensar de mí mismo y de los demás y de mis padres, ¿no? Entonces no me queda otra que separar esos esquemas porque con los recursos de un niño es muy difícil el integrar. Si el entorno es desintegrador es muy difícil que el niño tenga la maduración, es imposible que tenga la maduración suficiente, la única forma es desintegrar y entonces a veces me siento buena y a veces me siento terrible. Eso que implica que la gente que ha tenido traumas relacionales, en algunos entornos se puede manejar bien, en otros se le dispara el esquema, ¿no? Y entonces pueden tener comportamientos muy erráticos a veces, ¿no? O que no podemos entender cómo una persona o un niño tan amoroso luego de repente es capaz de destrozar todo lo que encuentra, ¿no? Sí, sí. Y ahí es cuando aparece también una responsabilidad social muy importante en estos casos de familias desintegradas, en donde hay necesidad de una política realmente a nivel estatal para poder ayudar, ¿no? Ayudar también porque convengamos, Ana, que mucha gente tuve esos esquemas y que a lo mejor no tiene capacidad de modificarlos y a la hora de ser padres hace lo mismo que hicieron con ellos, ¿no? Exacto. Eso se ve cuando ves a padres con bebés, que es uno de los programas que yo llevé con madres, sobre todo porque eran familias monomarentales, que llamamos aquí. Se ve que en su interacción con el bebé, pues porque no le miran o porque le interrumpen todo el rato, porque le invaden su cuerpo, o sea, en ese tipo de cosas que son de interacción cuerpo-cuerpo, se puede pensar que estas madres han tenido trauma, ¿no? Y eso a través del vídeo, ¿no?, que utilizábamos, hacíamos un análisis de las interacciones madres-bebés, en esa forma de mirar, en esa forma de entonar la voz, de tener sintonía o no tener sintonía con sus bebés, podíamos hipotetizar que había trauma y generalmente era así, ¿no? En la intervención hacíamos las preguntas y realmente cuando sonríes así al bebé que está llorando, ¿qué es lo que te sucede, no?, entonces ahí se veía el llanto del bebé era algo intolerable, ¿no?, para esa madre. Y estas intervenciones tempranas, ¿no?, que son importantes, hay una frase que a mí me gusta que dice es más fácil criar niños sanos que reparar adultos rotos, ¿no?, entendiendo que si bien hay una capacidad de reparación definitivamente no es lo mismo reparar que, digamos, que la situación sea sana o lo más sano posible de niños, sobre todo por este periodo más ventana, en donde, como tú has dicho, Ana, estos esquemas no desaparecen, no desaparecen. Entonces, quien ha vivido situaciones de mucha violencia y de mucho destrato y de no sensibilidad y de sentirse no valerosos en consecuencia de eso, pueden tener esta seguridad, como decimos en psicología, ganada. Pero ante situaciones de estrés muy grande, aparecerá nuevamente este esquema casi innato, ¿no?, innato me refiero instintivamente, inconscientemente aparecerá, ¿no? Es difícil de modificar, pero la neurociencia hoy en día da como una posibilidad de que los esquemas se transformen, ¿no? No desaparece lo que ha pasado, pero sí podemos cambiar el significado de lo que sucede, ¿no? Porque, a ver, yo no he estudiado en medicina, por tanto mi explicación es muy de calle, ¿no? Pero cada vez que... Por eso en el trauma es importante trabajar con el recuerdo traumático, ¿no? Cuando las emociones del recuerdo se han ido trabajando para que se puedan tolerar, es importante lo que llamamos procesar el recuerdo, ¿no? Porque cuando lo revives, y lo revives dentro de una ventana de tolerancia, acompañada de alguien, porque la soledad es muy traumática, ¿no? Es una de las cosas que traumatizan, el esquema vuelve a ponerse en marcha. Digamos que en los circuitos neuronales vuelve otra vez la sinapsis a ponerse en marcha, y la memoria no... Se reconsolida cada vez que lo recordamos. Entonces, si en ese momento en que está abierta esa memoria, por decirlo de alguna manera, podemos dar un significado diferente a lo que pasó, se reconsolida la memoria con ese significado, ¿no? Por ejemplo, alguien recibió una paliza de su padre, de su abuelo, o recibió un abuso de alguien, ¿no? Y ese recuerdo lo que le hace pensar es que el mundo es peligroso y que yo no me merezco ser amado, ¿no? Entonces, cuando en el procesamiento del trauma vamos acompañando a que salga lo que realmente se hubiera podido ser, hubiera sido la emoción básica que nos hubiera ayudado, por ejemplo, el enfado para parar a esa persona que nos está haciendo daño, cuando podemos sacar esa rabia por lo que nos han hecho y podemos decir, yo no me merecía eso, y además me estoy dando cuenta de que tengo una persona que me está ayudando a pensar que yo no me merecía eso, ahí estamos reconsolidando la memoria con otro significado. Evidentemente me acordaré de la paliza del abuso, me dará rabia y pena, pero ya no pensaré me lo merezco, me merezco lo que me pasó, sino que diré me merecía haber sido querida. Claro, y resignificar, sí, no solo tiene que ver con quizá entender, sin obviamente justificar que a lo mejor esa persona que hizo eso también venía de un lugar en donde hacía lo que podía con lo que tenía, sino básicamente resignificar tiene que ver con poder entender quizá que la consecuencia que tuvo sobre mí es diferente. Quiero decir que yo puedo mirarme de otra manera en función de lo que hoy puedo ser, como decías vos, no es que yo me lo merecía, pero también puede reparar, Ana, el poder resignificar a esa persona y ponerla en un lugar quizá no como alguien malo que no me quería, sino alguien que no sabía cómo hacerlo, ¿no? Exacto, o sea, se puede poner mentalización, ¿no? La capacidad de poder entender los estados mentales de la otra persona cuando hizo eso. Entonces, eso puede ayudar a entender la situación, que no justificar, ¿eh? Porque eso es otra cosa. Lógico. Entonces, también depende de la gravedad de lo que pasó. Hay personas que son capaces de expresar su rabia, su dolor, su pena, aunque sea una silla vacía, yo eso es una teneta que la utilizo, ¿no? Y entonces poder incluso a lo mejor tener compasión con una persona que en realidad hizo lo que pudo. No es necesario perdonar, a lo mejor es, bueno, lo dejo pasar, lo dejo en el pasado, pero hay quien incluso puede perdonar, ¿no? Entonces eso es ya, digamos, que se cura la herida. La herida siempre deja cicatriz, pero no es lo mismo tener una herida abierta o una herida infectada que una herida cicatrizada, ¿no? Sí, y aparte mismo para los japoneses, ¿no? Esa herida puede ser un símbolo de resiliencia y de fortaleza, ¿no? No necesariamente la herida tiene que ver con debilidad. Es muy interesante todo este tema, Ana. Y para ir terminando, yo pensaba quizá en adultos que tienen situaciones a lo mejor emocionales y físicas, ¿no? La emoción transmitida en el cuerpo de dolor o de ciertas situaciones en donde no entienden, porque en esto que estamos hablando, evidentemente, cuando las situaciones son en los periodos en donde no hay palabras, ahí es cuando a lo mejor las memorias quedan grabadas desde otro lugar en el cuerpo. Y entonces la idea sería cómo se trabaja con esta gente que no puede ponerle palabra, no porque no pueda, sino porque definitivamente el momento en que han pasado los hechos no había capacidades desde el desarrollo del sistema nervioso para poder hablar. Y esa sensación de que algo no estuvo bien de una sensación de haber sido abusado, negligencia, está en su cuerpo. ¿Cómo se puede poner palabras a algo que no hubo palabras para expresarlo? Bueno, yo trabajo con las sensaciones sentidas incluso visceralmente, ¿no? Por ejemplo, alguien me cuenta una situación y entonces a partir de la emoción que le despierta esa situación, sí que pregunto cómo lo vives en el cuerpo. Porque todos tenemos, las emociones están ligadas a la hermísfera, porque las emociones primarias tienen una tendencia de acción, por tanto, nuestro corazón tiene que latir más rápido o más despacio, tenemos que vaciar las tripas, porque a lo mejor tenemos que huir más rápidamente, pues este tipo de cosas que a veces vemos en el... y que el lenguaje popular tiene, ¿no? Pues esto me ha sentado como una patada en el estómago o me cagué de miedo, ¿no? Este tipo de cosas porque es una realidad. Entonces, cuando preguntas a la persona cómo lo vive en su cuerpo y cómo interiormente, se conecta con esas sensaciones sensoriomotrices, ¿no? Porque hay una parte visceral, una parte de esqueleto muscular, ¿no? Y entonces ahí se le pregunta qué palabras surgen, ¿no? Y normalmente la gente deja que desde su cuerpo le vengan palabras. A veces las personas que son... que están muy disociadas de su emoción, a lo mejor tienes que ir dando un menú o dando palabras, o parece por la cara que te pones que hay pena, ¿no? Entonces, a partir de ahí se dan palabras. Y se recuerdan cosas. Y se recuerda quizá la primera vez que sintió eso, ¿no? Claro, claro. Entonces, hay gente como una paciente que a partir de un trabajo que hicimos emocional estaba a punto de ser diagnosticada de una enfermedad autoinmune del colon y los dolores de barriga se le pasaron, ¿no? O sea, no es que sea un milagro, sino porque vas integrando las emociones y las vas manejando de otra manera. Exacto, el poder y lo maravilloso que tiene que ver con sentir, ¿no? Esto que dices al principio, cuando no se puede sentir, se provoca algo disfuncional entre lo que pasó, lo que siente internamente mi cuerpo y la voz que le puedo dar a mi cuerpo, ¿no? Y eso es maravilloso el poder, en este caso, dar voz al cuerpo. Así que es súper interesante, Ana, este tema y es interesante también transmitirlo para que la gente que nos escuche, para la gente que a lo mejor sienta sensaciones o tenga emociones y vivencias que no puede procesar, entienda que hay gente que puede ayudarla. Y sobre todo, esto último, que tiene que ver con la posibilidad de modificarse, esta capacidad de resiliencia que implica el poder superar estas situaciones difíciles para generar nuevos esquemas y nuevas maneras de estar en el mundo. Vamos a agradecerte enormemente este contacto, Ana. Te deseamos muy buenas tardes ahí, en esa isla tan bella como es Mallorca. Y estamos en contacto, ¿eh? Para algún otro momento. Te agradecemos mucho esta conversación. No, yo te doy las gracias a ti por esa oportunidad de hablar de esto, ¿no? Que necesita difundirse para que la gente entienda lo que le sucede, ¿no? Muchísimas gracias, Vanessa. No, gracias a ti. Y buenos días para vosotros. Muchas gracias, muchísimas gracias. Estuvimos entonces hablando con Ana Cortiñas, que ella es psicóloga, psicóloga de Mallorca, especialista en todo lo que tiene que ver con teoría del apego.